¿Qué es el tema de los hijos? Margarita los dejó sin nada, Margarita de alguna manera pues se quedó con todo, no les dejó ni un cuadro, nada, sé también que Andrés con sus hijos tuvo sus distanciamientos, pero yo te voy a decir una cosa, los amaba con todo su corazón, que ahí a la ex mujer le dejó su departamento en el testamento original, Sandy, y no vaya Margarita también quitarle eso a Sandy porque entonces sí me va a conocer. Sé también que existen unas sesiones que hizo en vida de sus predios ejidales en pie de la cuesta, pero Margarita tiene que tener cuidado de no quererse pasar con Sandy porque entonces sí me voy a ir encima, y te voy a dar nada más un punto legal para que ella lo sepa. Toda sesión agraria que él haya hecho en vida tiene que agotar el derecho del tanto de la familia. Si no firman los hijos, la sesión es inválida y podemos meter un amparo y podemos tumbarla. Si se lo llevaron a hacer un testamento nuevo y si los hijos no se sienten a gusto con ese testamento porque a lo mejor ese testamento fue con Andrés empastillado, no estando bien de sus facultades mentales, se puede impugnar. Yo soy el albacea y tengo personalidad jurídica para hacerlo. Sin embargo, no voy a hacer nada si los hijos no quieren porque pues a final de cuentas son los hijos, ¿no? Yo creo que cuando Andrés me puso en su testamento fue un grave error. Él, yo le decía déjame de albacea con quien decidas nada más para yo ser tu árbitro, ¿me entiendes? Pero él fue y me puso a mí en el testamento. Cuando Andrés se casó en mi hotel en Tulum, yo le advertí que no se podía casar porque ya estaba casado. El legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale porque nunca se divorció de ella. Entonces también está la situación de que cometieron un delito con ese matrimonio y que Margarita no es la legítima esposa de Andrés García. La legítima esposa es Sandra Vale. Esto fue el punto del encuentro. Nunca más.